Salgalú TV Online, comunicación que nos acerca. Salgalú TV Online, comunicación que nos acerca. Salgalú TV Online, comunicación que nos acerca. Y el Consejo Nacional de Política Criminal, creado por ley 29.807, establece que para la creación de una política criminal, al igual que en salud, en educación, en trabajo, el Estado necesita una política criminal. Y entonces es necesario tener la evidencia para poder establecer acciones y estrategias multisectoriales y eso es lo que se tiene. ¿Y qué nos dicen esas evidencias? Algo bien interesante. Mire, se tenía, a nivel mundial, se establece que según la criminología del desarrollo, hay dos tipos de adolescentes. Hay un adolescente que es el adolescente tardío. Un adolescente tardío es cuando el aquel que entre los 15 y 16 años se une a sus padres violentos y comienza, por ejemplo, con un tema de pandillaje, consumo de drogas, pero es un tema tardío. Y hay otra variable que es el adolescente precoz, es aquel que desde el inicio de su desarrollo ha tenido diferentes factores riesgos que han ido impactando en él y que ha determinado en un determinado momento de su adolescencia, infringir la ley penal. No sabíamos en el país cuál era la característica de nuestros adolescentes infractores pese a los estudios que habían arrojado en los últimos 30 años a nivel mundial. Pues lo hemos contestado por primera vez con cifras estadísticas de los centros juveniles y la gerencia del poder judicial de los últimos 5 años y lo que tenemos en el Perú es lo siguiente. Aproximadamente, esta es de la población que ingresa a los sistemas de reinserción social, se ha cerrado abierto, es decir, los adolescentes que han sido ya sentenciados. Tenemos la siguiente cifra. Aproximadamente más del 50% de la población proviene de familias desestructuradas. Aproximadamente el 80% de esa población ha desertado escolarmente a temprana edad. Más del 70% ha consumido alcohol muy temprana edad. El 60% aproximado ha tenido consumos de drogas. Paradójicamente las drogas, si esto ha sido confirmado por debida, las drogas en el tema adolescente no es igual que en el consumo de adultos. En el tema de adolescentes se decanta mucho más por los inhalantes y la marihuana. Además de que este 80% que desertó escolarmente rápidamente buscó un tema de trabajo, de trabajo a temprana edad, cuando no estaba capacitado ni en su edad ni en su estado psicomotriz para ese estado. Entonces, ¿qué nos muestra estas variables que hemos recogido por primera vez en el estado? Que lo que nos muestra es que nuestros adolescentes infractores, a nivel de desarrollo de su conducta, a nivel de su evolución, son adolescentes que han impactado muchos factores de riesgo en él y que han determinado entre los 15 y 17 años la comisión de un hecho ilícito. ¿Y qué cambia esas 20 estrategias? ¿Cómo cambia la situación que se ha venido dando hasta este momento? ¿Cuáles son los cambios fundamentales? Mire, lo voy a decir un poco en cifras. Actualmente la convención establece que en el caso del tratamiento de un adolescente infractor, la regla debe ser su tratamiento diferenciado a través de medio libre, es decir, con servicios de orientación, no encerrando en un centro juvenil a un adolescente, sino tratando de darle de un tema de asistencia multisectorial a través de un medio libre, ¿no? ¿Eso implica cambiar la actual política donde menores de edad de infractores sí son internados? Mire, hoy día tenemos a... Como Maranguita, por ejemplo, ¿se va a cambiar esa política? Por ejemplo, exactamente, por ejemplo, mire, tenemos actualmente 5.300 adolescentes que se encuentran en los centros, en el centro de residencia social. 3.500 se encuentran encerrados en centros cerrados. Y alrededor de 1.200 se encuentran en medios libres. No es que los jueces y fiscales consideren que la mejor solución al tema del conflicto penal de un adolescente es encerrarlos en centros juveniles. Lo que pasa es que no tenían, hasta antes del plan, un sistema que genere ofertas en el tratamiento. Es decir, yo fiscal podía aplicar una justicia restaurativa a través de una remisión. La remisión fiscal es cuando el fiscal determina, por ejemplo, de que el caso no amerita una sanción tan grave, o el hecho no es tan grave, y por tanto, lejos de mandarlo a un centro juvenil, lo que hace es un tratamiento diferenciado en un medio abierto y permite a través de diferentes unidades de servicio, llámese de drogas, de alcohol, de violencia, en conjunto con la familia, hacer un tratamiento diferenciado. No había esa oferta. ¿O la hay en el papel por ahora? Exactamente. Al menos el plan establece un compromiso multisectorial de crear esas ofertas. Por ejemplo... Pero esa oferta aún no existe. Claro que no. Hoy día, es tanto así que tenemos de los 5.300, más del 70% está en medio cerrado. Entonces, reitero, no es porque los jueces y fiscales de Perú no consideren que lo que dice la convención es correcto. O sea, con este plan lo que supone es que se va a crear esta oferta y ya no tendríamos estos 3.500 adolescentes en centros cerrados. Claro, o sea, es reducir que el medio de tratamiento cerrado sea la excepción, como dice la convención, y la regla sea el tratamiento abierto con un equipo multidisciplinario que abarque todos los factores de riesgo, identificados. Entonces, por ejemplo, creamos el programa o la iniciativa Casas de la Juventud. Casas de la Juventud ha habido y hay iniciativas a nivel de algunos gobiernos locales exitosos, pero hoy en día se establece como política pública a través de todos los gobiernos locales a nivel nacional. ¿Qué significa esto? Que en todos los gobiernos locales vamos a impulsar la creación de las Casas de la Juventud, que lo que determina es generar ese espacio de oferta a los niños, niñas y adolescentes para generar ofertas como, por ejemplo, de educación, de salud, recreativo, cultural, post-educación o post-horas de escuela. Está probado a nivel ya internacional que cuando un adolescente, digamos, que están ya en un régimen de internamiento, en un régimen ya, digamos, que han cometido alguna falta, algún delito, ¿qué se hace con ellos? Por ejemplo, estos centros de rehabilitación, ¿no? Son los centros de rehabilitación que ahora son manejados por el Poder Judicial. En este nuevo concepto, ¿pasarían a ser manejados, por ejemplo, por el Ministerio de Justicia? ¿Seguirán en mano el Poder Judicial? ¿Y cuál va a ser la entidad responsable de crear toda esta oferta, digamos, de rehabilitación para que ya el internamiento sea la excepción y no la regla? Siempre en el tema de niños, niñas y adolescentes, utilizamos un término distinto a rehabilitación. Rehabilitación es para un adulto. Ya tenemos un tema de reinserción social. Es un tratamiento. El plan establece tres iniciativas a nivel de reinserción. Primero, una reestructuración de todos los programas del tema de reinserción social. Hoy día tenemos, efectivamente, y como usted lo ha dicho, la reinserción social está a cargo del Poder Judicial. La gerencia del Poder Judicial ha trabajado hace ya muchos años cuatro programas, nivel 1, nivel 2, nivel 3, de acuerdo al grado de reassociación del adolescente. Pero este programa no tiene un tratamiento diferenciado, por ejemplo. No es lo mismo tratar a un adolescente que cometió un delito patrimonial porque consumía drogas. Por ejemplo, el 10% de la población de reinserción social de los adolescentes son drogodependientes y cometieron el hecho por consumir drogas. Con consecuencia del consumo de drogas. Claro. Entonces, no es lo mismo tratar a un adolescente que configuró un hecho delictivo porque quería consumir drogas, que tratar a un adolescente que cometió un ilícito de violación sexual, por ejemplo. Necesitan tratamientos totalmente distintos. Y no se puede crear programas... Existe ya hoy día un financiamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo para cambiar toda esa estructura de los programas. Esa es una primera iniciativa a nivel de resolución. La segunda es generar a nivel de medios cerrados, una vez que mejoremos la metodología de reinserción de los programas, el segundo es mejorar la capacidad de albergue y diferenciación. No puedo, como se hace hoy día, poner en un mismo centro juvenil de medios cerrados adolescentes que recién ingresan o son primarios con aquellos que han sido reincidentes o que son de alta, digamosle, violencia. No lo podemos meter en un mismo lugar a un adolescente que ha querido en el sicariato que a un adolescente que ha cometido un hurto, por ejemplo, a través de sus compañeros pares o al ver a un adolescente en común. Entonces, genera un tratamiento ahora diferenciado a través de secciones. El no tener con esas secciones diferenciadas determinó en su momento que el legislador, por ejemplo, determinará de sacar un proyecto de ley que muchos adolescentes de ese tipo de gravedad sean trasladados a los centros de adultos. Es lo que hemos experimentado. Y un tercero, si me permite, un tercero es a nivel de reinserción social de medios libres generar mayor oferta de los OAS. Tenemos por los próximos dos años financiado la creación de cinco OAS, que es el Servicio de Orientación al Adolescente en Medio Libre, que no lo teníamos antes, que lo va a financiar el Banco Intramecano de Desarrollo a través de 30 millones de soles con una implementación de 5 millones por cada uno. ¿Cuál es el organismo que va a estar a cargo de toda esta política de reinserción, tanto cerrada, abierta? ¿Va a ser el Ministerio de Justicia? ¿Va a seguir siendo el Poder Judicial? ¿Va a ser una comisión multisectorial? ¿Cómo se va a manejar eso? Bien, los planes nacionales de política criminal como este no pueden modificar la ley. La ley tiene que ser, por obvias razones, modificada por otra ley. Por tanto, el plan no toca el tema de quién debe administrar o no, sino modificar. Es que, claro, no importa dónde va administrativamente si es que el tratamiento sigue igual. Mejoremos el tratamiento y si discutamos a dónde va. Sin duda alguna, y el consenso definitivo es que esto debería pasar al Ministerio de Justicia. ¿Ustedes estarían proponiendo que esto pase al Ministerio de Justicia? Sí, sin duda alguna se ha discutido más de una vez. El Ministerio de Justicia está en toda la proyección de que así sea. Pero para recepcionar toda esta logística, no basta simplemente con modificar la ley, sino que establecer dentro de esa ley que pase todo el tema de tratamiento al Ministerio de Justicia, una vacate o legis que permita al Ministerio de Justicia adecuarse para recepcionar. Por ejemplo, de que siga, deben pasar con todo el personal. Porque el personal que trabaja ahí es muy eficiente. Lo que pasa es que de repente la metodología trabajada no ha sido la más adecuada porque hay que reconocer que los niveles de, por ejemplo, de reincidencia son mínimos en comparación a los de adultos.